¿Qué espera la ciudadanía de nosotros? Política, sí. Lo que pasa es que en España la política, el ciudadano la ha terminado entendiendo simple y llanamente como la lucha de partidos, como la política de partidos. Yo creo que finalmente lo que espera es política, política en mayúsculas. El virus, como digo, no puede cambiar lo que somos ni puede cambiar nuestra trayectoria.